sino del niño y la familia. En relación al sueño, pues históricamente hay muchas formas de verlo y muchos enfoques, incluso desde la misma historia de corrientes religiosas, como lo que se encuentra en los pasajes de la Biblia, en relación a la interpretación del contenido de los sueños y la buena aventuranza de las personas. Más tarde la antropología y la psicología social también quisieron ver fenómenos sociales dando importancia a la interpretación y al contenido de los sueños. Pero hoy día quizá su importancia es mucho más respaldada con procesos objetivos y con medicina de muy buenos niveles de evidencia, entrando allí en juego las neurociencias y también fuera del cerebro especialidades médicas como la neumología e incluso la otorrinolaringología para detectar oportuna y tempranamente situaciones que puedan interferir con esta función que definitivamente es indispensable que garanticemos que los niños la logren de la mejor manera posible. Para ello tenemos hoy en nuestra sala una invitada que nos da mucho orgullo, la doctora Sonia Restrepo, es una exalugna de medicina de la Universidad Nacional y también del posgrado de pediatría. Se formó posteriormente como neumóloga pediatra y hoy, para bien de la Facultad de Medicina, forma parte del marco del grupo de profesores que hace contacto primordialmente con estudiantes del pregrado en el semestre de pediatría y posteriormente con los estudiantes del posgrado. Estamos a su disposición, doctora Sonia, para enriquecer nuestros conocimientos y pasar un muy buen rato escuchando sus enseñanzas. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Me están escuchando bien? ¿Y están viendo bien la pantalla por ahora? Entonces, muchas gracias por la invitación. Sonia, discúlpame, antes, mil perdones, quisiera a los asistentes recomendarles, uno, mantener sus micrófonos cerrados y dos, en el chat, ir escribiendo sus preguntas a medida que transcurre la conferencia para hacerlas al final. Muchas gracias. Adelante, Sonia. Gracias, doctora. Pues muchas gracias por la invitación. Los que me conocen, bueno, y en parte en la facultad, pues este es un tema del que trabajo desde la neumología pediátrica, el sueño del niño, sobre todo, la mayoría de veces, en los aspectos respiratorios, pero cada vez estamos consolidando un grupo que ve el sueño como tal y sus alteraciones en el niño de manera multidimensional, desde la psiquiatría, neurología pediátrica, los otorrinos, odontología, y hemos tratado, pues, de configurar un grupo que atendemos multidisciplinariamente todas las alteraciones del sueño como tal en el niño. Entonces, pues, básicamente, los tópicos que voy a tener hoy como tal en esta conferencia, pues, uno es hablarles de los objetivos de los que quiero tratar, básicamente, la importancia del buen dormir, por qué es vital tener un buen sueño, cuáles son las consecuencias de tener un sueño insuficiente, las recomendaciones que se plantean para tener en cuenta durante la pandemia COVID-19, y al final dar unas conclusiones y, pues, dar espacio a las preguntas. Entonces, antes se consideraba que el sueño era un proceso totalmente pasivo, donde no sucedía ningún tipo de eventos, pero hoy en día se conoce que el sueño es un proceso activo que cumple unas funciones de regulación, se divide en estados y comprende, pues, diversos eventos fisiológicos para garantizar un adecuado estado de salud. Eso es importante no solamente en la infancia, sino también en la edad adulta. Y hoy en día se conoce que todos los eventos que suceden en la infancia pueden predisponer a una calidad de sueño que va a ser buena o mala cuando se es adulto y, sobre todo, adulto mayor. Entonces, ¿por qué nosotros debemos dormir bien? Cada quien, yo creo, desde la arista en que se vea todos los aspectos del sueño, pues, va a decir cuál es su importancia. Sin embargo, ya se sabe que en múltiples actividades del diario vivir vemos reflejada tanto la calidad y la cantidad del sueño que tenemos durante la noche. Nosotros podemos hablar de procesos que lo alteran no solamente en el tiempo, en los eventos que suceden durante la noche, sino que pasar la noche en cama todo el tiempo no garantiza que uno tenga un sueño de calidad adecuado. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, por lo que debemos reconocer su importancia y el impacto que tiene en nuestras vidas, no solo desde los aspectos biológicos, sino también los aspectos que condicionan las emociones, la afectividad, los eventos de otro tipo y que pueden hacer que nuestra calidad de vida sea mayor. Básicamente, para esta revisión, pues, les quiero mostrar, esto fue la última búsqueda que realicé hasta hoy a las 2 de la tarde, usando los términos MESH COVID-19 Children y sueño, los términos como tal, para hacer la búsqueda de la literatura en la cual se abordarán tópicos específicamente referentes a estos dos términos. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, a pesar de la gran cantidad de literatura que se ha indexado en los últimos 3 meses, los ítems relacionados para esto son 0 y cuando uno busca, pues, literatura para la infección COVID-19 en niños, aparecen 250 artículos indexados. De esta manera, pues, el temario de esta conferencia básicamente hace relación a los aspectos que ya se han estudiado y a lo que ya se ha descrito y se conoce, pues, de las alteraciones como tal. Entonces, si ustedes pudieran responder 3 de estas preguntas, yo creo que sabrían mucho de su vida. Doctora, perdón interrumpirte, pero es que no, no te, o sea, estamos todavía viendo tu primera diapositiva. ¿Y no está corriendo? No, la tienes que poner, ahí sí, ahí sí volvieron las preguntas, pero lo que habías hablado no habíamos podido ver eso. Ah, bueno. Lo puedes poner como para hacer la presentación grande, porfa, a ver si nos empieza a correr. Lo puse en la presentación, en este modo de presentación y se pierde, pero lo puedo pasar así. Listo, ahí ya está pasando, gracias. Bueno, entonces, pues, esto es básicamente lo que les mostraba de la búsqueda que realicé hasta el día de hoy y teniendo en cuenta, pues, estos dos términos encontré cero referencias, pero de los que les voy a hablar, pues, es de lo que se ha escrito y de lo que se ha visto como que tiene o genera mayor impacto en la edad pediátrica. Si uno pudiera responder 3 de estas 4 preguntas, uno podría decir, tengo un conocimiento suficiente de sueño. Primero, ¿cuánto tiempo debe dormir un niño según su grupo etario? Si estamos hablando de un recién nacido, de un lactante, de un escolar o de un adolescente. Si uno sabe cuáles deben ser las recomendaciones de la habitación en cuanto a luz, ruido y pantallas, también sería un ítem muy importante, pero de las condiciones que hoy en día trataremos de hablar son de los hábitos de sueño saludable y de la importancia de la siesta y hasta qué edad las debe tomar un niño y son normales en la edad pediátrica. Entonces, aquí vemos que el sueño tiene un periodo que es vital y que se forma desde el estado de gestación, o sea, no es solamente que el niño nazca y podamos ver todos los condicionantes, sino que ya se sabe que el ciclo sueño-vigilia puede tener o viene iniciándose desde la vida fetal, que tiene un ritmo, se relaciona intensamente con la actividad materna, para saber más o menos en qué ciclo estamos, si en el de sueño tranquilo o en el de sueño activo, y esto hace que ayude en la vida fetal a la regulación de la temperatura, la frecuencia cardíaca y la secreción hormonal que es vital, sobre todo en los primeros años de vida, para el crecimiento, tanto en peso como en talla, porque durante el sueño es que se hace la secreción, pues como tal de hormonas, tales como la hormona del crecimiento. Por otro lado, una vez se logra el nacimiento, pues existe una maduración que es progresiva, se calcula que más o menos o se ha visto que los estudios aproximadamente hacia las 6 o 12 semanas de vida ya los niños pueden tener algo muy cercano a la regulación que tiene que ver con el ritmo circadiano en aquellos bebés que han nacido al término, y posteriormente, desde el recién nacido, podemos emitir nosotros las recomendaciones que se deben tener de horas de sueño para cada una de las etapas. Entonces, cuidar a una mamá gestante es importante no solamente en los aspectos que tienen que ver con la parte nutricional, con la parte de la actividad física, sino también el tiempo que tiene la mamá para dedicar al descanso y dentro del descanso a un buen dormir. Así como el sueño se ha logrado calcular la magnitud, es igualmente importante o se ha homologado a la nutrición y a la actividad física, y por eso hoy en día, siempre que se tiene en la atención un paciente o un niño en general en la consulta de pediatría, debemos indagar acerca de los problemas relacionados con los patrones de sueño y cualquiera de sus alteraciones. Entonces, ¿qué sucede por lo general cuando nosotros dormimos? Aquí yo les tenía esta gráfica y básicamente lo que sucede es que nosotros tenemos dos tipos de sueño, uno que se denomina el sueño REM y otro que se denomina el sueño no REM. Esto es debido a la sigla en inglés de movimientos oculares rápidos y el sueño no REM es aquel en el cual no existen movimientos oculares rápidos. Durante el sueño no REM, a su vez, se divide en tres fases, que son la fase N1, el estadio N2 y el estadio N3. Cada uno de estos estadios cumple una función vital. El sueño N1 es el que ocurre después de que nosotros arrancamos a dormir. El sueño N2 es el tiempo que ocupa casi el 50% total del sueño y es el que denominamos el sueño superficial. Y el sueño N3 es importantísimo en edad pediátrica primero porque es casi la cuarta parte de todo el sueño durante la noche. Es donde ocurren todos los eventos de reparación y de síntesis hormonal. O sea, la hormona de crecimiento se sintetiza básicamente durante esta etapa de sueño y los niños que no alcancen a lograr un sueño profundo en ocasiones no alcanzan a lograr ese pico para que pueda producirse la hormona de crecimiento. Pero a medida que los niños crecen, el sueño REM se torna el tos o dependiendo del especialista que diga va a decir, uno es más importante que el otro, pero en términos de aprendizaje y de adquisición de conocimiento, el sueño REM es vital, ocupa el 20% del tiempo y si los niños no tienen este tipo de sueño, probablemente no van a aprender una lección, no van a tener la suficiente capacidad de construir conocimiento y de tener un organigrama cerebral para poderlo almacenar. Entonces esto es lo que sucede normalmente en el sueño saludable. Uno para un adulto o un adolescente pues debería tener este himnograma, que quiere decir que son las diferentes fases del sueño. Fíjense ustedes que aquí en este himnograma corresponde casi a 8 horas de sueño donde ocurren sucesivamente los diferentes estadios y lo ideal es que durante una noche todos los humanos podamos tener entre 5 y 6 ciclos de sueño REM. A medida que pasa el tiempo y se llega al adulto mayor, la cantidad de sueño REM es menor y esto es lo que se ha relacionado de una u otra manera con la disminución de la capacidad cognitiva del adulto mayor. Entonces estas son las horas recomendadas según el grupo etario. Si ustedes se fijan cuando un bebé nace, al recién nacido le corresponde dormir entre 11 y 19 horas. Si tenemos un lactante que está entre los 4 y 11 meses, debe dormir entre 10 y 18 horas. Cuando se hace mayor, este chiquitín que está entre los 1 y 2 años, debe dormir entre 9 y 16 horas. Y entre los 3 y los 5 años, normalmente se establece ya el patrón de sueño que ocurre en el adulto y debe dormir entre 8 y 14 horas. Puse esta estrella acá porque la mayoría de los niños a los 4 años deben dejar de hacer la siesta. Aquellos niños que necesitan dormir durante el día y se sienten cansados, quiere decir que tal vez existe un evento durante la noche que le está quitando calidad de sueño durante la noche. En la edad escolar, que ocurre entre los 6 y los 12 años, lo ideal es que duerman entre 7 y 12 horas y al llegar a la adolescencia, entre los 13 y los 17, la cantidad de sueño recomendada, fíjense ustedes el número mínimo de horas, son 7 horas y un máximo de 11 horas. Esto se los digo porque si nosotros quisiéramos decir, no, dormir poquito es malo, pero dormir mucho también es malo y ya se los voy a mostrar. Cuando se hacen las encuestas y los estudios de sueños en la población pediátrica, ¿qué se ha encontrado? Que el 20 al 25% de los niños que tienen entre 1 y 10 años tienen algún trastorno del sueño, ya sea de la cantidad, de la calidad, de aquellos que presentan pesadillas, terrores, movimientos anormales, que se hacen en la cabeza, el cuerpo, otro tipo de eventos durante la noche que alteran la calidad del sueño. El 80% de los niños que tienen el trastorno del neurodesarrollo, siempre los padres comentan que hay un evento anormal durante el sueño. De los adolescentes, casi el 20%, el 17.7% refieren que presentan insomnio y de todos los niños, el 12% son roncadores. Afortunadamente, pues para esta conferencia, no me voy a dedicar mucho a los roncadores, que es a lo que casi siempre hablo, a la amnada de sueño y me voy a dedicar a otro tipo de eventos que suceden anormalmente. Entonces, las alteraciones del sueño son un problema de salud pública que cuando no son tratados en la infancia pueden persistir en la edad adulta. Es un indicador de alteración de algún órgano. Si el niño no tiene adecuado sueño, puede debutar con aumento de la tensión arterial, obesidad, que tenga otro tipo de alteración en otro sistema. Son ignorados y en ocasiones mal interpretados y los problemas de la infancia son totalmente diferentes a los adultos. Por eso, de hecho, hoy en día los médicos que nos dedicamos a los trastornos del sueño como tal en la infancia, pues tenemos unas diferencias que son totalmente diferentes a las que competen pues al adulto. ¿Y cuáles son las funciones como tal del sueño? Por un lado, que está súper ahorita muy importante, es que fortalece el sistema inmune y ya se conocen varios procesos que ocurren durante el sueño, o sea, predisponen a que exista una mejor respuesta a vacunas, que podamos defendernos adecuadamente de todas las infecciones tanto virales como bacterianas. Tienen una función a nivel del sistema cardiovascular y como se los decía anteriormente, los niños que no duermen bien pueden tener incluso hipertensión arterial u otro tipo de alteraciones que debutan en el sistema cardiovascular. Ya les había mencionado todo lo que tiene que ver con el sistema de regulación hormonal y uno que no es menos importante sino que es de mayor impacto es todo lo que tiene que ver con el aspecto mental, la atención, el ánimo y los procesos de aprendizaje. Esto lo traigo, esta bombilla, para decirles solamente que estoy segura que si Tomás Alvarez hubiera sabido el daño que le estaba haciendo la humanidad creando la bombilla, de repente no lo hubiera creado porque el impacto que ha tenido como tal la exposición a la luz artificial pues es grandísima y cada vez estamos viendo en este momento que tenemos las personas con mayor deprivación de sueño en toda la historia de la humanidad y tenemos a los adolescentes más deprimidos y ansiosos a causa de pérdida de sueño derivado de la exposición de la luz artificial como más adelante les voy a contar. Entonces, esa deprivación de sueño o de sueño insuficiente hace que se tengan una gran cantidad de consecuencias que son pues y que se conocen cada vez más en diferentes aspectos de la vida. Entonces, yo ya les había mencionado dormir poco causa todo este tipo de alteraciones, alteración de la capacidad cognitiva, obesidad, diabetes, tendencia a la depresión, enfermedad cardíaca, enfermedad cerebrovascular y la muerte, pero si uno también duerme mucho se ha asociado con las mismas condiciones que ya les había mencionado. Por esta razón es que cada día estamos trabajando más para que las personas duerman el número de horas que es suficiente dependiendo de su grupo etario. Entonces, aquí está algo de lo que ya les había contado, cómo el sueño regula parte de todo lo que tiene que ver con el sistema inmunológico y en tiempos de COVID-19 pues es clave que durmamos bien para que nuestro sistema inmunológico esté preparado para ese reto y podernos enfrentar pues de adecuada manera a este tipo de condiciones infecciosas que nos apañan en este momento. Pero en cuanto al sueño insuficiente, pues sabemos, antes se consideraba que uno solamente lo mencionaba durante la consulta, pero el término de sueño insuficiente ya está codificado en el manual de enfermedades y tiene unas características o se ha denominado de diferentes nombres como tal y lo podemos denominar también síndrome de sueño insuficiente conductual, privación crónica de sueño, restricción de sueño o sueño nocturno insuficiente. Pero, ¿a qué corresponde este sueño insuficiente? Por un lado, no cumple el número de horas el niño que le corresponden por grupo etario. O sea, uno siempre debe tener esa tablita en mente dependiendo del grupo etario cuántas horas debe dormir el niño. La mayoría de días a la semana ocurre este evento y ocurre por más de tres meses. O sea, yo no puedo decir en una semana que el niño está deprivado crónicamente, pero sí puedo decir que está deprivado agudamente. Y lo importante es que estos niños tienen un examen físico que es completamente anormal. Por otro lado, uno puede encontrar que estos pacientes tienen o estos niños tienen irritabilidad, dificultades en la atención, tienen motivación disminuida, tendencia a la disforia, fatiga, inquietud, problemas de coordinación y malestar general, que básicamente si lo trasladamos a la adolescente, pues se convierte en este término, que el doctor Cass Carston lo ha denominado la tormenta perfecta y que desde hace 10 años se ha dedicado como tal al estudio del sueño de adolescentes deprivados crónicamente. Primero que todo, pues existe una gran cantidad de factores que alteran la calidad del sueño en la adolescencia, pero también se sabe cuando se hace la puesta al día de este tipo de trastornos, se ha encontrado que el sueño en el adolescente no solamente está derivado de todas las actividades, tanto sociales como escolares que ellos tienen, sino que también existe una aparición de tipo biológico que no permite que los adolescentes vayan temprano a dormir. Por eso es que la propuesta para este año, el 2020 había sido entrar tarde al colegio, que de alguna forma el tiempo de cuarentena ha permitido que no tengan dos horas de transporte escolar para que puedan dedicarlo en realidad a recuperar el sueño perdido, que este no se recupera como todo, pero sí entrar un poco tardíamente al colegio hacen que se mejoren todo este tipo de actividades, sobre todo en el desempeño cognitivo y emocional de los adolescentes. Por otro lado, no solamente como les había mencionado el tipo de distracción social a los cuales ellos están enfrentados, sino también la exposición a dispositivos electrónicos ha permitido que los niños en general, desde la edad escolar, tengan un mayor tiempo en pantallas que empeora los síntomas de sueño insuficiente y además produce una supresión de la liberación de melatonina. La melatonina es la hormona del sueño la que se debe producir para que nosotros entremos en la fase N1. Sin embargo, cuando estamos nosotros expuestos a dispositivos electrónicos o incluso el celular, esos filtros que nos han puesto hoy en día que nos dicen que pueden filtrar cierto tipo de longitud de ondas, en realidad no evitan los daños deleterios asociados a la exposición de luz artificial y esta alteración se perpetúa en el tiempo y por eso la mayoría de los niños pueden tener otro tipo de manifestaciones. En cuanto a dispositivos electrónicos, a mí me pareció importante mencionar esta encuesta en la que se encontró que al menos que los niños tenían en el dormitorio al menos un dispositivo electrónico y el 57% era el televisor, casi el 80% los reproductores de música, 43% el consola de videojuegos, el 28% el ordenador el computador y casi el 90% el teléfono. Tener el teléfono en la habitación incluso para cargarlo es un evento deleterio, incluso las pantallas de los televisores y el sensor que queda prendido esa lucecita chiquitica que en ocasiones vemos verde es totalmente deleteria para todo el proceso de buen dormir que debemos tener en la noche. Cuando se hacen las encuestas para los niños que duermen y que normalmente nosotros acostamos antes de las 9 de la noche lo que se hizo en este trabajo fue tratar de implementar o con las compañías de celulares fue tratar de saber qué hacían ellos en realidad después de que se iban a la cama y lo que se encontró fue que hasta el 34% de los niños o de los adolescentes usaban su celular para enviar un mensaje de texto casi el 50% estaban en línea hacia después de las 9 de la noche y el 24% estaban haciendo algún tipo de juego electrónico en ese momento con su dispositivo y cuando se hace esta encuesta ajustada para los adolescentes belgas se encontró que un 62% de ellos pues seguían con el uso de celulares después de apagar la luz en el cuarto entonces las consecuencias más importantes de la deprivación ya sea por cualquiera de estos factores en los adolescentes la más importante tiene que ver con el rendimiento cognitivo después de una sola noche de sueño insuficiente o sea que duerman menos de 7 horas tienen pérdida de la atención sostenida tienen menor velocidad de reacción tienen menor velocidad de procesamiento de la información y tienen tendencia a la somnolencia o sea que esto haría que en un en todas las manifestaciones básicamente o el impacto se vería en la repercusión en su vida escolar otros efectos que se han encontrado en estos pacientes o en estos niños que están deprivados es que en ocasiones hay muchos que tienen tendencia a la hiperactividad o sea son niños que están inquietos el que muerde al compañerito del lado o el que tiene una dificultad para estar todo el tiempo en su puesto de trabajo hay una tendencia que se ha denominado como al perfeccionismo que se acompaña de gran ansiedad una preocupación constante y a una dificultad a no poder decir no lo que lleva a que puedan tener grandes conductas de riesgo dentro de los adolescentes que están más deprivados se han encontrado que tienen mayor tendencia a ser bullying tienen mayor tendencia a usar cosas prohibidas como armas de hecho una de las teorías que se tiene para la mayoría de los niños que están involucrados en atentados es que tienen como causa inicial la deuda de sueño y por otro lado el uso o abuso de sustancias psicoactivas alcohol y tabaco entonces no solamente tenemos por un lado todo lo que tiene que ver con la deuda de sueño asociada a pantalla sino que la deuda de sueño asociada a pantallas también puede llevar a que los niños tengan mayor tendencia a consumir alimentos a las horas que no les corresponde y esto al desarrollo de obesidad que por otro lado pues lleva un incremento de la tendencia a estar sonoliento en el día que tenga menor rendimiento escolar y esto se vuelve como un círculo vicioso esta fue una publicación de mi profesor en la cual pues trata de plantear todas estas alteraciones que suceden en la de adolescente o la escolar de los niños ya se los había mencionado que cuando nosotros tenemos una baja número de horas de sueño durante la noche pues también todos los procesos que tienen que ver de regulación a nivel del sistema inmune pues se alteran y eso hace que los niños que tengan menor calidad o menor número de horas tengan mayor tendencia a infecciones ya sea de todo tipo viral y bacterias entonces que se ha planteado desde todas las instituciones en el mundo para poder hacer como nuevas estrategias para que mejore la deuda de sueño o el sueño insuficiente en los niños primero pues se han tratado de crear modelos para concientizar cada vez más acerca del proceso de higiene de sueño todo el higiene de sueño corresponde a los hábitos que debemos tener de sueño saludable para que nosotros cumplamos el mínimo de horas que necesitamos por el grupo etario se han tratado de acoplar esquemas de sueño que se acoplen pues a las familias modernas ya sabemos que en ocasiones los padres tienen que extender su horario más allá de las 8 de la noche y llegan a sus domicilios cuando quieren trabajar una serie de actividades que no corresponden al horario de los niños y por otro lado sobre todo a nivel de adolescencia de adolescentes pues el ingreso o permitir un número de minutos más durante la mañana que hagan que ellos puedan recuperar pues esas horas de sueño perdido se ha tratado también de implementar el sistema de siestas sin embargo el sistema de siestas no ha logrado los objetivos a nivel neurocognitivo ni neurocomportamental que todos quisiéramos en los adolescentes porque uno diría bueno pues que hagan dos o tres siestas si no tienen el sueño adecuado durante la noche pero no ha sido el ideal y el único que ha demostrado la única intervención pues es la entrada tarde al colegio esto se los traigo y soy muy reiterativa en esto porque esta misma en una conferencia cuando la planteaba para grupos de personas que atienden adolescentes es muy difícil de implementar en ciudades como Bogotá porque en ocasiones el colegio queda a 200 cuadras tenemos que tener desplazamientos muy grandes y la entrada tarde no es como que se puede implementar como tal como una política de Estado pero los beneficios de entrar tarde al colegio ya están descritos hay revisiones hay múltiples estudios donde se ha encontrado que los adolescentes están de mejor humor tienen un mejor estado emocional menor tendencia a la depresión y a la ansiedad y un mejor desempeño social entonces en Colombia pues aquí traía voy a quitar me voy a permitir quitar esto un minuto les iba a mostrar con esto es que este era el tópico para tratar este año en el mundo de todos los aspectos del sueño en niños era el entrar tarde al colegio sin embargo pues con este tiempo ha sido un poco difícil implementar en Colombia solamente ha existido esta iniciativa que se realizó hace dos años en Celedad Atlántico donde a los niños se les brindó la oportunidad de poder entrar una hora tarde sin embargo pues esta iniciativa tan solo duró dos a tres meses porque ni los profesores estuvieron de acuerdo ni los papás con sus jornadas de trabajo así que aunque los niños se sentían más felices entrando al colegio no pudo ser realidad como tal por otro lado lo que hemos encontrado entonces dentro de las recomendaciones que se pueden brindar cuando uno está hablando de sueño no solamente tiene que involucrar al niño como individuo aislado sino que tiene que los hábitos de sueño involucrar a todos los actores de la familia o sea papá mamá los otros familiares convivientes como abuelitos tíos y porque en ocasiones la rutina de sueño lo ideal es que se implemente a nivel familiar yo no puedo exigirle que mi niño se vaya a la cama a las 7 de la noche si yo me acuesto a las 11 de la noche y termino apagando la última luz a esa hora entonces todos los entes de la familia deben estar involucrados para poder hacer un cambio por etapas por lo general en las recomendaciones que nosotros damos no podemos decir esto va a cambiar de una semana a otra sino lo que se sabe es que podemos hacer cambios solamente 15 minutos aproximadamente por cada semana y lo importante es involucrar el horario escolar la rutina en casa que incluya la ingesta de bebidas libres de todo lo que tiene que ver con productos como cafeína y teína que después de las 4 de la tarde hacen que se pierda la calidad del sueño también involucrar las actividades extracurriculares porque muchos de nuestros niños llegan a la casa y terminan o van a otras actividades o se quedan dentro del colegio para practicar otro tipo de actividades y ese tipo de actividades extracurriculares con gran actividad física ya se sabe que pueden llegar y quieran dormir completamente pero hace que tengan una gran cantidad de micro despertares que disminuyen la calidad del sueño en la noche y por último punto pues la exposición a pantallas de cualquier tipo de dispositivo electrónico debe ser prioridad los únicos dos artículos que encontré pues con relacionados con el confinamiento en la pandemia pues que estamos viviendo en este momento hacen relación a todos los cambios que están viviendo los niños no solamente de tipo emocional por la angustia y el estrés en la calidad del sueño sino que también se deben implementar estrategias que sean efectivas en este momento para nosotros poder brindar como alguna ayuda en tiempos pues que son complejos por un lado entonces lo que se se tiene en cuenta es que nosotros en ocasiones se nos da una obsesión por tener rutinas de sueño que deben ser estrictas para que se cumplan al pie de la letra pero esa tendencia a que se cumplan muy rígidamente hace que también uno se sienta estresado tratando de cumplirlo entonces lo que se ha planteado hoy en día en tiempos de pandemia es tratar de tener horarios más flexibles en cuanto al inicio del sueño a la levantada en las mañanas pero donde se mantengan como tal el número de horas necesarios para dormir de hecho en esta publicación lo que se plantea es que debemos ajustarnos al ritmo circadiano que debemos llevar normalmente estamos en un ambiente cerrado en apartamentos o en casas que no podemos estar expuestos como tal a la luz del día directamente se debe abrir las ventanas en las mañanas exponernos a la luz natural para que nuestro reloj biológico y nuestra cronobiología se adapte a nuestro nuevo estatus este otro tipo de publicaciones que también encontré y me parecieron importantes traerlas a esta conferencia y es que en tiempo de coronavirus pues también se han la angustia y la ansiedad de todo lo que estamos viviendo pues ha hecho que los niños tengan mayores ansiedades que hacen que durante el sueño en la noche se presenten como terrores o pesadillas que alteren como tal la calidad del sueño y esto repercuta directamente sobre los padres entonces la recomendación es a mantenernos dentro de lo posible tener nuestra rutina y evitar que la angustia que vivimos los adultos referirle a los niños más pequeños porque ellos tienen miedo a raíz de la información que han obtenido en las noticias es perder o el miedo del sentimiento de pérdida que pueden tener de alguno de sus familiares o el adulto mayor sobre todo que a los niños se les ha dado un punto muy grande en la responsabilidad de la transmisión de la infección y esto hace que puedan sentirse más culpables a la hora de estar viviendo su día a día en el domicilio encontré esto fue una referencia que me envió una fisióloga que es pediatra compañera mía la doctora Nancy Murillo quien encontró esta publicación en internet y da la base que el sueño es tu superpoder en tiempos de pandemia me invito a todos a que la disfruten es corta pero da también tips importantes que nos pueden ayudar a la hora del buen dormir y ver el sueño como una estrategia que puede brindar al niño tranquilidad regular su ritmo neurobiológico y poder hacer una conexión pues que de más tranquilidad y brindar una felicidad pues en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora se han encontré pues en publicaciones acerca de libros o lecturas que pueden tranquilizar a los niños en el domicilio y esta me pareció hermosa se llama mi héroe eres tú en el cual Sara quien tiene una mamá que es científica que combate el coronavirus lo lleva a través de una serie de fantasías para que ella pueda comprender su estado anímico y las pesadillas y todo lo que sucede durante los eventos de la noche que son anormales y que pueden permitir a los niños luchar contra el corona o la sensación de angustia que tienen en estos momentos de COVID-19 este es un texto que está en varios idiomas cerca de 10 y lo importante es que da herramientas o brinda herramientas al niño para que se sienta más seguro y debe ser leído en compañía de un adulto la recomendación que está en la introducción y es muy bella lo ha permitido este otro libro que está en la red también de empatía la versión inicial es empatía para llevar la empatía respecto a los niños pequeños y sus abuelos o adultos mayores es una adaptación que se hizo para tiempos de cuarentena y en la cual lo que se busca es que a través de este sentimiento se creen lazos o se fortalezcan todos los sentimientos que permitan a él soportar adecuadamente y entender sus sentimientos en tiempos de cuarentena entonces ya para terminar esta charla pues quiero darle quiero darles unos tips que son claves a la hora del buen dormir en niños pero que pueden ser adaptadas también a los adultos primero pues que se deben establecer rutinas de sueño con actividades tranquilas por ahí una hora o dos horas antes de ir a la cama lo ideal es que uno debe ir a la cama siempre en la misma hora y de esa misma manera siempre debe levantarse en el mismo tiempo evitar las siestas sobre todo en los niños que tienen más de cuatro años y en los adultos pues cuando ya es muy imperiosa o cuando tenemos mucha necesidad de hacerlo que se hagan pero que sean menos de 20 minutos evitar las actividades de alto impacto energético sea como carreras actividad física intensa entrenamientos que antes cuatro horas antes de ir a la cama porque fragmentan aún más el sueño no acostarse con hambre pero tampoco muy lleno o sea lo ideal es que la comida de la noche sea una comida ligera que no afecte como tal el patrón de sueño que todos tenemos a ir a dormir y siempre asegurarse de tener tiempo al aire libre expuesto a la luz en este momento pues yo les diría a través de una ventana para poder encontrar la exposición directamente a la luz solar se debe reducir cuando nos vamos a dormir la cantidad de exposición a la luz artificial o sea no pantallas no dispositivos electrónicos en el cuarto no tratar de tomar cafeína tarde en el día o sea después de las dos de la tarde lo recomendado en algunos casos a los que son muy sensibles o después de las cuatro de la tarde los también los derivados de la teína favorece la exposición a la luz matutina siempre mantener un ambiente tranquilo y oscuro en la habitación y que la cama solo sea reservado para dormir mantener una habitación pues a una temperatura elevada y siempre mantener el televisor fuera del dormitorio para todos pues encontrar en el sueño un verdadero aliado en tiempos de COVID esta es una página canadiense donde también están todos los tips que se han implementado para mejorar la calidad del sueño y ya que no tenemos que desplazarnos o en términos pues de los niños que no tienen actividad escolar a gran distancia poder aprovechar esos minutos más de sueño y como conclusiones pues decirles que el tiempo dedicado a dormir saludablemente tiene un impacto definitivamente muy positivo en la calidad de vida la evaluación del tiempo y calidad de sueño siempre debe realizarse en cada atención de los niños la higiene de sueño se debe insistir en cada oportunidad de atención se debe involucrar a la familia en los cambios de rutina y hacer los ajustes necesarios en los tiempos de pandemia por COVID-19 pues estaba tengo aquí esta oración que es de Hipócrates a la cual yo decidí añadir una palabra que me pareció pertinente y es si pudiéramos dar a cada individuo la cantidad adecuada de alimento esta es la que yo he incluido que es sueño y ejercicio ni muy poco ni demasiado habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud quiero darles muchas gracias por su extensión y si tienen preguntas bueno doctora Sonia mil gracias por su bellísima exposición con datos tan interesantes y con consejos tan aplicables para la situación actual de la pandemia les recuerdo a los asistentes que esperamos a través del chat formulen sus preguntas entre tanto yo voy a esperar y quisiera conversar con Sonia más allá de estar en esta época difícil ¿cuáles serían como recomendaciones suyas ya digamos para el médico general para el pediatra de cómo serían los pasos a seguir ante la sospecha de que un niño no esté durmiendo bien digamos más allá de las intervenciones y sus resultados cómo debe ser el enfoque y la ruta para un niño que ya apartamos de que no está durmiendo bien de acuerdo a todas las recomendaciones que usted hizo de cómo deben dormir según la edad y las condiciones en que deben hacerlo sí pues lo primero es que muchas veces cuando los padres consultan por una alteración de sueño es porque es demasiado evidente o sea yo siento que es más fácil que consulten por fiebre por tos por sensación de congestión nasal pero la parte del sueño es como de las cosas que las personas menos relatan durante la consulta por eso siempre uno debe buscarlo sistemáticamente pero uno debe preguntar o indagar siempre qué tipo de alteración es si el niño se mueve mucho durante la noche si tiene dificultades en quedarse dormido o si tiene dificultades en levantarse o sea tiene tendencia a estar a no querer levantarse en las mañanas si presenta eventos anormales durante la noche como caminar hablar moverse o muchas veces el chasquido de los dientes que uno nunca lo interpreta como una alteración del sueño el duxismo también está catalogado dentro de las parasomnias y lo más importante yo creo es preguntar en qué parte de la noche se presenta si estamos presentando durante la primera mitad del sueño o durante la segunda mitad del sueño por lo general los trastornos del sueño que ocurren en la primera mitad son más de tipo de parasomnias y los que suceden durante la segunda mitad del sueño están relacionados con el sueño real entonces uno siempre debe preguntar sobre el tipo de eventos que presenta el niño y que si no lo pueden caracterizar de una manera adecuada sí bueno nada que se animan a formular preguntas pero entonces pues yo sí sigo aprovechando es claro que el lograr un hábito de sueño adecuado es una cuestión conductual cuando no se logra a qué recurso farmacológico pueden acceder los pacientes o mejor los médicos y como qué tener en cuenta para saber si antes de remitirlo puede tener una estrategia farmacológica lo ideal es que las estrategias farmacológicas en niños para lograr una adecuada calidad de sueño sea como el último ítem en el manejo o sea después de la terapia de tipos de hábitos saludables y de terapia conductiva lo que se permite es que ojalá uno pueda tener el estudio adecuado de qué tipo de alteración es la que presenta pero en ocasiones vemos que algunos niños se benefician del uso de melatonina yo prefiero y lo dejamos reservado esta indicación no sólo de melatonina sino de otro tipo de medicamentos como inductores del sueño dependiendo del tipo de alteración que sean reservados ya para otra instancia dado la gran cantidad de efectos colaterales que pueden presentarse y también las necesidades particulares de la población pediátrica algo mencionó usted en la conferencia pero quisiera un poco de énfasis en relación a desde puericultura y cuestiones a nivel de la familia aquellos alimentos y sustancias que están dentro de los recursos de primera mano ¿cuál cree usted que podría ayudarnos? ¿como inductor del sueño? ¿como inductor del sueño? sí, pues lo que se ha planteado siempre la leche caliente antes de ir a la cama pues sin ninguna otra mezcla puede ser un inductor que favorece el inicio del sueño en los niños entonces se recomienda que sea por lo menos una hora antes de ir a la habitación y a inunciar la rutina de sueño que nos pueda hacer como que favorezca que aparezca el sueño tempranamente bueno Juan Manuel Correa escribe una de las recomendaciones de la OMS es reeducar en un nuevo estándar de normalidad ¿hay alguna evidencia o experiencia en optimizar el sueño a través de la asistencia al colegio de forma intermitente es decir interdiaria? para pues lo ideal es que así asistan al colegio de manera intermitente la rutina de sueño o el horario de sueño siempre sea el mismo porque para nosotros lograr las cinco fases de sueño que los cinco ciclos de sueño durante la noche se necesita que uno se acueste a la misma hora y se levante a la misma hora para evitar alteraciones en el ritmo pues que debe llevar normalmente el niño en este si lo harían por números pares o días lunes miércoles y viernes martes y jueves independiente que el niño asista o no a la institución educativa sería ideal que tuvieran un tiempo mínimo de sueño o el mismo horario todo el tiempo hay banderas rojas para considerar malos hábitos de sueño en la parte del comportamiento además de los problemas o signos clínicos que pudieran existir si pues en el estudio de los niños sobre todo que no crecen o que tienen baja talla o que tienen sobre todo pues la bandera roja más grande que tenemos es que sean agresivos o hiperactivos pero aquellos que no crecen como debería ser su ritmo también podría estar en modos pensando que sea un niño con alteración de sueño si bueno la verdad Sonia quiero transmitirle la pregunta de casi todos los asistentes que se convierte en un muchas gracias doctora Sonia excelente conferencia entonces me uno a ese agradecimiento y felicitación ha sido un placer contar con su presencia virtual hoy y disfrutar de una conferencia de realmente muy buena calidad muchas gracias Sonia quisiera recordarles a todos que mañana de a las 11 y a las 5 nuevamente tenemos conferencias en salud al contigo a las 11 madre gestante y madre que lacta a su bebé alimentándose bien de la profesora Sandra Guevara y hacia las 5 de la tarde tendremos me voy a disculpar porque no me deja ver muy bien perdónenme herramientas y estrategias para padres con hijos con trastornos de espectro autista en tiempos de aislamiento de la profesora Andrea Maya esto irá a las 5 de la tarde no quiero despedirme sin agradecerle a todos su participación creo por los muchos comentarios que tuvimos algún problema técnico y muchas personas no pudieron ingresar lo lamento verdaderamente pero les recomiendo que se socialice el que todas las conferencias están quedando grabadas para estar disponibles en el canal youtube de la universidad una feliz tarde para todos esperamos encontrarlos mañana a las 11 de la mañana doctora Restrepo un abrazo muchas gracias a todos por favor cerrar todos sus parlantes y salir de la sala para terminar minutos